¡Suscríbete al canal! 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 transparente, me gusta mucho porque logra uno hacer como una ilusión, no solamente con el encaje, sino también con los elásticos, con los cerrajes, con muchísimas cosas y puedes llevar como diseños con una misma tela a partes muy diferentes. Y déjame hablar por favor de un tema, mientras regresan nuestras modelos, de un tema que a mí me resulta apasionante y especialmente en este año y es ver el impulso, el ímpetu de los emprendedores. Abriste una tienda en el año 2020, ¿qué significa esto para la marca? Sí, pues al inicio de todo este tema de la pandemia fue como un momento de incertidumbre, pero también después nos dimos cuenta que era un momento de oportunidad, de poder también como llevar la marca a cosas diferentes que no habíamos hecho, como que siento que esto nos hizo pensar, nos hizo como replantearnos, hacernos como cuestionarnos de que de pronto no era un momento para no asustarse, sino como para ver todas las oportunidades que habían. Terminamos abriendo una tienda pues que estaba planeada para inicio del 2020, terminó siendo a finales del 2020, pero yo creo que no pudo haber estado mejor el tiempo en el que se dio. La inauguramos la semana pasada y pues quedó hermosa, quisiéramos como que nos vayan a visitar allá todos. Estamos cordialmente invitadas, por supuesto que vamos a estar allá. Y hablando precisamente de esa evolución de un año, de muchos cambios, pero que te regala una oportunidad gigante de abrir tu propia, tiene ese proceso ya de siete años, ¿lo viste visualizado de esta manera? ¿Te encontraste en el camino, digamos, unos altos como este año, por ejemplo, que hizo crecer la empresa? Sí, digamos que cada uno de esos altos que se iba encontrando uno, antes nos fortalecían, los veíamos siempre como una oportunidad para aprender sobre todo y para poder proyectarnos sobre eso en el futuro. Sí, claro que vemos en este momento otro tipo de piezas también muy sugestivas, especialmente ahora que la tendencia nos habla tanto de crop tops. Sí, esta por ejemplo es una que se puede usar perfectamente con un pantalón alto y queda súper bien con una chaqueta que es muy versátil o como fondo también de alguna prenda exterior. Sí, porque es muy bonita, además muy sexy el toque acá. A mí me parece muy romántico esa palabra como fondo, que era algo que se usaba mucho antes en la ropa, era como tener ese fondo. El neglige, mira que las mamá le decían un neglige combinación, tentación. Me encanta eso, como poder pensar en que estas prendas también son como ese fondo perfecto para las prendas exteriores que va a llevar uno. Y con esas transparencias que están hechas también para hacer un juego sugestivo entre lo que se ve, lo que se puede mostrar o revelar. Y aquí vemos un encaje que siempre tiene esa presencia en la ropa interior, el encaje es fundamental. Y que son prendas muy cómodas, que no lo habíamos mencionado. Son prendas que muchas mujeres pueden ver y decir como que de pronto como son tan bonitas, tan trabajadas, que tienen muchas, como mucha estructura pueden pensar que son incómodas, pero son por el contrario, son prendas que las hacemos. En todo el proceso de diseño tenemos como muchas etapas para poder determinar que sea una prenda muy cómoda, que tú te puedas ver sensual, pero que estés súper cómoda, no que estés incómoda, digamos, luciendo algo que solamente te parece lindo. No, que también pueden acompañar muy bien nuestro outfit, porque muchas veces uno está con un outfit muy lindo, pero la ropa interior lo fracasa totalmente. Exacto. Además, encontrar en el tipo de tela que ustedes usan que es una prenda íntima, además que se vuelve muy delicada, que no vaya a afectar en ningún momento, digamos, la salud de la mujer, encontrar ese tipo de algodón, ese tipo de licra, que sea apto. Sí, es muy importante, también hacemos como una búsqueda de poder que sean telas, que primero pues no vayan a afectar la salud y que sean muy suaves al tacto, porque también es como parte del lujo que queremos ofrecer como marca, de que sean prendas que no solamente lo visual, sino también cuando te las pongas, que estés cómoda y que se sienta rico, o sea, es como parte de ese disfrute de ponerse la prenda, de que es algo chévere. Hemos visto las prendas que nos han mostrado las modelos y de la Pasarela de Colombia Moda, hemos visto negro, ¿qué significa el negro para la marca? ¿Es el color más fuerte en las colecciones? Bruna es una mujer que gusta vestirse de negro. Sí, pues mira, es como también un gusto personal, a mí me encanta el negro y siento que también es como una forma, no sé, en Bruna es como Bruna es una mujer fuerte pero femenina, siento que también lo describe muy bien el nombre y las colecciones, son colecciones que son muy femeninas pero son fuertes y considero que a todas las personas les gusta mucho el negro porque es lo que más, nos dicen como saquen más colores y de pronto a veces tratamos como de ir más allá y sacar más colores pero la gente sigue como eligiendo el negro, es como dicen cuando tienes duda usa negro. Tienes duda usa negro a la fija, bueno, pasemos y hablemos del otro universo que está en Bruna porque si bien sigue siendo una prenda de una marca de ropa interior, vemos ahora que vienen las pijamas de manera especial, sensuales, delicadas, en colores muy de moda que podemos ver acá. Bueno, con estas pijamas lo que queríamos era como sacar también algo para acompañar más momentos como, digamos que en la lencería tenemos como ciertas ocasiones de uso en los que queremos que las mujeres se sientan acompañadas con la marca y esto es como poder añadir ese disfrute de Bruna en otra ocasión más de uso y pues también exterior porque pues ahora también está muy de moda ponerse esas prendas o sea como que la versatilidad en las prendas que si bien se llama pijama pues se puede usar perfectamente para salir se puede usar el kimono para salir la blusa de la pijama se puede usar también con un pantalón son prendas muy versátiles y que nos recuerdan especialmente en este año como ese disfrute de estar en casa de sentirnos abrazadas o acariciadas sería la palabra más precisa por la textura de la bata de estar en casa sí es como también escuchando esas tendencias que están ahora pues que es el tema de estar en la casa de poder estar en la casa pero también sentirse divina super linda exacto sí y aquí ya es el mismo cuidado al detalle sí y en otro color que es algo que también nos han pedido muchos clientes estamos como incursionando en estos colores que pues son hermosos champaña hermoso además yo no puedo resistir la imagen que me aparece en la mente cuando veo a las modelos con estas piezas y es la imagen de una mujer cinematográfica de un personaje del cine que tiene esta bata y que tiene ese movimiento cuando está en su casa o cuando está en la casa de su amante de su compañero o su compañera y sale con esa bata y que se mueve mientras y se empodera y es fresca y es de la moda sí es algo que me encanta incluso para las colecciones como que tienen una fuerte influencia como de estas de películas de como de algo teatral y es como lo que nos inspiramos para hacer todas las sesiones fotográficas que siempre queremos que cuenten una historia y pues esto pasa también a las prendas en que sean como prendas muy imponentes en las que te puedas sentir que tú te las pones y digas Dios me siento divina ¿qué historia podemos contar a través de la última colección de Bruna que vemos acá? bueno esta colección fue inspirada como en una noche en un hotel que por eso mira que ves que las batas son así como queríamos como una mujer elegante que estaba pasando pues como sofisticada que estaba pasando la noche en un hotel en miles de escenarios en los que queríamos como que cada persona que viera las fotos se imaginara como ella misma en el hotel en alguna actividad pues diferente queríamos era como también dejar la imaginación abierta de bueno esto es una noche en un hotel y es con estas prendas que cada una como que se imaginara en estas prendas y en esta locación que era una locación muy bonita yo creo que el trabajo quedó bien hecho porque nos identificamos total con esa mujer sofística inmediatamente nos remitiste como a esas sensaciones tan importante uno con solo ver un color el movimiento de una tela o la actitud de una persona lograr trasladarse como a esos escenarios que tú sugerías sí a ciertas escenas de algunas películas sí eso evoca mucho podemos contar un poco ya que están incursionando en otros colores que podremos encontrar más adelante en las nuevas colecciones de Bruna en qué nos vamos a arriesgar cuál va a ser el foco seguimos con prendas de interiores pero también este tipo de pijamas sí pues realmente queremos ampliar más esta colección de pijamas vamos a empezar a sacar el otro año como colecciones cápsula de productos también como más variados porque entendemos que ahora el consumidor como que quiere ver cosas diferentes no quedarnos solamente en la lencería sino como incursionar más en todo el universo de la mujer o sea como en todo lo que nos gusta a la mujer y que Bruna no sea solamente una marca de lencería sino una marca en la que una mujer se puede consentir porque encuentra muchísimas opciones que le gusta desde cosas de ropa exterior pijamas la lencería como accesorios incluso también un poquito más subidos de tono porque es como parte de todo lo que es la marca o sea como esa sensualidad parte de la vida cotidiana y parte de esos momentos especiales entonces como prendas accesorios productos que puedan complementar esos momentos también algunos productos de cosmética en los que podemos como incitarlas a tener esos momentos de cuidado personal de disfrute de llegar en la casa y darse un baño por ejemplo con una vela que fue uno de los productos que lanzamos ahora últimamente una vela que se derita y se puede hacer un masaje entonces como que tratar de darle a las mujeres como más momentos para disfrutarse ellas mismas amor propio al 100% con esta marca Carolina me ha gustado mucho en estos recientes programas preguntarles a las personas que nos acompañan aquí en este espacio que ha significado este año para ellos especialmente porque me ha sorprendido encontrar tantas respuestas positivas de expectativa de resultados gratos y de sentir ya tan lejana esa incertidumbre de marzo pasado entonces cuando hablamos contigo hablamos de tu pasarela en Colombia Moda de que abriste una tienda de que si bien se aplazó como ha sido este año y que significó el consumo de ropa interior porque he escuchado de otras marcas que ha sido un segmento que sorprendentemente se comportó muy bien este año si para mi este año pues si creo que para todos los que conformamos Bruna que es un equipo de personas muy talentosas significó como oportunidad oportunidad de crecer y de darnos cuenta nosotros también como de que realmente son muchísimas las oportunidades y que tenemos muchísimas cosas en las que de pronto no habíamos como puesto tanto el ojo y no nos habíamos dado cuenta que tenían tanto potencial por ejemplo las redes sociales es una de las cosas que yo siento que este año tuvo muchísimo crecimiento y eso que nosotros fuimos de una marca que nació en redes sociales pero siento que este año como que Colombia de pronto todavía está un poquito desconfiada sobre el tema de las redes sociales hay muchas personas que dudan sobre todo por la talla y porque es una prenda que de pronto necesitan ver y ahora en la pandemia increíblemente pues eso fue una de las cosas que nos sorprendió muchas personas se volcaron a redes sociales entonces siento que fue un canal que quedó muy fortalecido es una de las cosas que yo digo de pronto en una época normal nos hubiera tomado dos, tres años digamos que llegar al número en el que estamos ahora de personas que confían en comprar Bruna en redes sociales pues son la página web que es a lo que más fuerza le hacemos entonces creo que fue un crecimiento importante en esta parte y en otras cosas que nos dimos cuenta que definitivamente de pronto si no hubiéramos tenido esta época de incertidumbre no hubiéramos decidido como mirar allí y que pues fue importante darnos cuenta dentro de Bruna esos procesos de comunicación digamos con las clientas para hacer esa transición de las redes sociales de los productos virtuales de esa asesoría digital ahora ya a la tienda a que vean la oportunidad de ir a disfrutar de esa experiencia y que de pronto no la vean de pronto con pena de entrar con un tabú de algo como hacer ese proceso además con tus clientes que además vienen a ser muy definidas ya si pues digamos que eso ha sido como un camino largo con la marca porque realmente nunca ha sido como la intención que se sientan como que vean la marca y digan ay no sé me da como pena entrar la idea es que lo vean con total naturalidad es como también uno de los compromisos que siento que tenemos como marca y es mostrar esa feminidad esa sexualidad también de una forma natural sin ningún tabú creo que también en comunicación ha sido fundamental como entenderlo de pronto a veces no lo entendía uno tan bien y cada día que pasa como que nos vamos dando cuenta de cómo es la forma correcta de comunicarlo para que no se confundan las personas o de pronto tampoco que se confundan sino de que realmente entiendan cuál es el fin de la marca hacerlo natural exacto de una forma natural y de que no es con ningún tabú ni de que tiene nada malo ni de que solamente es una marca para seducir a otra persona que de pronto es como también a veces el imaginario que tienen y realmente no realmente es plencería que se puede poner uno todos los días perfectamente en esos aprendizajes para la marca y para el negocio especialmente este de la como de la venta que creció tanto la venta online el contacto a través de redes sociales estaban preparados estaban fortalecidos ya crecieron muchísimo en usuarios porque escuchaba también estos análisis al principio de la pandemia y decían las marcas que no estaban preparadas online sufrieron un poquito o tuvieron que reaccionar en cuestión de meses a lo que les hubiera tomado años prepararse y estar listos con todo su e-commerce sí afortunadamente como Bruna fue una marca que nació en redes y siempre para nosotros fue muy importante pues a mí siempre me ha parecido que la página web es lo más importante porque realmente a fin de cuentas Instagram y Whatsapp que son otras de las plataformas virtuales no son como tan estables están ahora pero pues no sabemos mañana en cambio la página web es como un sitio fijo y siempre hemos puesto como mucha atención en que crezcan las ventas virtuales aparte para poder también salir fuera de Colombia entonces afortunadamente teníamos como muchos planes que en la pandemia con el tiempo también se dio la oportunidad como de fortalecer más el canal si estábamos pues como preparados bueno aquí estamos viendo las imágenes nuevamente de la pasarela de las tendencias de este año que fue aquí en nuestro canal hermoso yo quiero preguntarte también si ese proceso que hacen las personas con la marca a través de las redes sociales de buscar una buena asesoría de saber que le queda bien a mi tipo de cuerpo que de pronto el brasier no me vaya a sacar es ese gordito molesto que a muchas personas les incomoda ¿cómo hacer ese proceso de asesoría desde la virtualidad sin descuidar el cliente pero teniendo claro todo lo que quiero generar a través de la marca categoría clase sofisticación pues lo primero es eso como que siempre con en esta parte pues como de asesoría online siempre lo más importante es como entender las personas que atienden pues como nuestras asesoras virtuales lo más importante que ellas entienden es que no pueden como lo importante no es vender mejor dicho o sea ellas tienen que asesorar a la persona y que la persona quede contenta con su compra o sea que ella se logra entender como cuál es su tipo de cuerpo entonces digamos que le preguntan pues primero cuál es la ocasión para la que quiere como comprar si de pronto porque eso también influye mucho cuáles son sus tallas cómo es su tipo de cuerpo cómo le gusta que le quede la lencería para ellas poder entrar a identificar cómo se sentirían se sentirían cómodas estas personas porque pues si le dan una mala asesoría las personas no van a volver igual que en la tienda siempre pues les digo como que no le digan mentiras a un cliente si ustedes ven que esa persona no se siente cómoda y que definitivamente está en duda no le vas a decir ay si se te ve divino o sea tienen que decirle la verdad para que la persona realmente se sienta como queremos que se sientan en la ropa de Bruna súper bien que se sientan confiadas porque creo que es un elemento que nos puede transmitir muchísimo la ropa interior como la que estábamos viendo ahí hace unos segundos y es la confianza la confianza y la seguridad que me transmite una pieza y me encanta eso que dices de capacitar a tu personal y de decirles hablemos con honestidad porque eso uno como consumidor lo agradece muchísimo y lo percibe y ellos también como asesores seguramente van a percibir si una persona está en el probador y no le están brillando los ojos hay nada que hacer hay que seguir intentando hasta que llegue el que le gusta hasta que llegue el punto porque además en la ropa interior si es bien llevada es un potencializador impresionante pero si hay algo mal llevado destruyó completamente exactamente total es muy importante que esa persona salga de la tienda o del chat en el que esté pues como comprando súper confiada de que lo que se está llevando de verdad se le ve bien y que salga como más empoderada o igual cuando reciba la prenda que de pronto no sienta como que Dios me engañaron porque me dijeron si esto me iba a quedar divino y realmente para mi equipo de cuerpo no era la prenda adecuada no funciona y eso depende mucho o de los materiales del tallaje y es tan importante algo que tú dices ahí de escuchar de escuchar al cliente de lo que te está diciendo no necesariamente con palabras también con gestos especialmente en el contacto persona a persona en la tienda totalmente es súper importante que la persona como lograr identificar también como dices como leer la persona y qué es lo que quiere y qué es lo que necesita bueno antes de que nos vayamos de dónde nace Bruna el nombre Bruna realmente fue idea de mi esposo que es con quien hice la marca y nos gustó mucho porque es un nombre como les decía ahora es un nombre fuerte pero también es muy femenino y era como esencialmente lo que queríamos transmitir queríamos que fuera una marca de lencería que se diferenciara dentro de las que hay en Medellín y encontramos como que esa fuerza pues que incluso también es como algo que me gusta mucho plasmar en los diseños me gusta diseñar cosas que sean como impactantes también que se vean diferentes entonces encontramos que ese nombre como que daba con esas dos cosas que era femenino sin perder porque no podíamos perder esa feminidad como esa delicadeza pero también esa fuerza y era el nombre perfecto ¡Suscríbete al canal!